Nacido el 21 de junio de 1982, Guillermo de Inglaterra vivió una infancia feliz en la monarquía británica junto a su hermano Harry. Con tan solo 10 años vivió la dura y polémica separación de sus padres, los príncipes Carlos y Diana. Pero sin duda el momento más difícil de su vida fue en agosto de 1997, cuando fallecía su madre en un trágico accidente de tráfico que conmocionó al mundo entero. Unos años más tarde, en 2005, asistió a la segunda boda de su padre, esta vez con Camilla Parker y por lo civil. Desde 2003, Guillermo comenzó a mantener una relación con Kate Middleton, una joven con la que compartió casa en su etapa universitaria. En 2011, esa joven se convertiría en duquesa de Cambridge, tras pasar por el altar en una de las bodas más multitudinarias de los últimos tiempos. La pareja ha tenido hasta ahora dos hijos, el príncipe Jorge, de dos años, y la princesa Carlota, de un año. Dos niños que han protagonizado algunos momentos tan tiernos como con la visita de Obama al palacio de Kensington. Guillermo y Kate forman una de las parejas reales más queridas del panorama internacional. Y causan verdadera sensación allá por donde pasan. El primogénito de Carlos de Inglaterra ha seguido a la perfección con el legado de su madre, acudiendo a numerosos actos solidarios. Quizás por todo ello, los ciudadanos ven en él y en su esposa el futuro de la monarquía británica. Quizás por todo ello, los ciudadanos ven en él y en su esposa el futuro de la monarquía británica.